Reportan estable su salud y es que este hombre nos ha ocupado y con la preocupación de ver cómo lo trataban y cómo seguía de la necesidad de ser atendido médicamente. Fue intervenido exitosamente en cardiología. José Manuel Mireles Valverde sufrió taquicardia la semana pasada, por lo que tuvo que ser hospitalizada. Su hermana informa que acaba de salir del quirófano, lo dijo ayer. Está consciente, habla, los doctores dicen que todo es aplicado bien el procedimiento con muy buenos resultados. Este hombre es más que nada un símbolo, fue dirigente de estos grupos de defensa popular, pero se les escapó a los gobernantes la ilegalidad en que estaban cayendo y quisieron echar para atrás el éxito que tuvieron y los armaron y los uniformaron y prácticamente los convirtieron en... una milicia, pero quisieron hacer un escarmiento con él y pues habiendo tanto criminal endurecido, ahí libre y prófugo, se fueron en contra del que les cayó gordo. Pero sirvió de chivo expiatorio y los demás se calmaron. Lo que pasa es que él no se quiso poner el uniforme, ni quiso aceptar las reglas que le plantearon, porque los demás sí se pusieron el uniforme. Los vimos recibiendo armas del castillo y poniéndose el uniforme y este dijo yo, ¿por qué? No, no tenían por qué. Se les fue más allá de las manos, ese es como el asesino serial. ¿Cómo se llama usted? Este era encantador. La gente lo seguía. ¿Hernández qué? Y ese es lo que les dio envidia. Este era un rockstar donde se paraba a la gente y decía, ¿qué hacemos para defender nuestro pueblo? ¿De dónde nos llaman? No, pues si llega una banda de 50 criminales, ármense todos. ¿Cuántos son en el pueblo? Mil. Pues todos armados defienden contra 50 criminales. Y empezó a formar esas estructuras que dejaba su semillita en todos los pueblitos de Michoacán. Eso es lo que no les gustó. Yo pensé que cuando iba a salir de la cárcel, iba a decir, bueno, ahí muere, yo ya me voy a descansar, me voy a dar consulta, qué sé yo. No, el problema es que salió de la cárcel y dijo, este es un tal por cual, aquel también, esto está mal hecho y yo sigo aquí en la lucha. ¿Salió peor? Creo que salió, que bueno, a mí me da mucho gusto porque yo soy de los que lo admiran personalmente. Pero me gustó mucho la actitud de alguien que quiere cambiar la situación, que está mal a todas luces. Que se ha sostenido en su dicho y en sus hechos y en sus acciones desde hace mucho tiempo. Lo curioso es que dice, yo me mantengo en la lucha, pero lo voy a hacer desde otra trinchera. Ya no con armas, ya no confiándome en el pueblo, ya no depositando la confianza que jamás debimos haberle dado a gente del gobierno. Que fue el que primero fue muy indiferente y después quiso aliarse con nosotros y terminó aliado de la delincuencia, que ya se sabía desde hace mucho. Usar otras trincheras como son las redes sociales, los medios de comunicación, porque ya vieron la fuerza que tienen desde hace tanto tiempo. Desde el momento en que sale la abogada rapada, después de que a él lo raparon también, que fue una de las muestras de humillación más brutales. Y le quitan su bigote sexy y todo. Ella también se rapó. Y mucha gente lo hizo y decían, estamos con Mireles. Y eso empezó a jalar más simpatía de muchas personas por ese medio y por las redes nada más. Tenía carisma. Y es que lo que resulta indignante es que del otro lado hay una delincuencia que viola, que mata, que lleva armas de alto poder. Y a esos sí no los tocan. Ese es el gran problema. Tenemos en la impartición de justicia ese problema. Y el otro es también el que la víctima siempre es el que tiene la culpa. ¿Por qué la violaron? Ah, porque andaba en minifalda. Entonces, a ellos, ¿por qué se armaron? Bueno, pues, ¿cómo no se van a armar si los otros están armados? Y otra vez la víctima es la que acaba siendo el delincuente en nuestro sistema jurídico. Pero te hace falta acordarte, César. Venía armado con una peligrosísima pata de pollo. Cuando lo agarraron era lo único que traía en la mano. Un hueso. Un hueso de pollo. Aquí lo tenemos. Aquí nuestros compañeros tienen una grabación. Vamos a escucharlo por seguir con la curiosidad. Corresponde al 27 de julio de 2013. Es muy largo el fragmento, pero comenta el inicio de las autodefensas. Pues estamos aquí en una de las posiciones desde las cuales estamos vigilando la tranquilidad a nuestro municipio y de que los miembros de la delincuencia organizada, de cualquier cártel que se trate, no vuelvan a invadir nuestra vida, nuestra propiedad, ni a nuestra familia. Desde hace 12 años aproximadamente, los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región. Ha habido muchas guerras entre ellos, pero no se metían con la población civil. Los primeros que estuvieron aquí, que fueron los Zetas, eran mucho, demasiado malos, porque ejecutaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. Después un grupo de ciudadanos se organiza, apoyados por otro cártel en aquellos años, que se llamó La Familia, y los desplazaron, los eliminaron y se fueron. Posteriormente, el cártel de La Familia se divide en dos, que es el cártel de los caballeros templarios y también el cártel de La Familia, propiamente dicha. Y aquí se posesiona el cártel de los caballeros templarios. Hace aproximadamente tres años y medio, cuatro, estos señores hacen una asamblea en Tepalcatepec y en cada uno de los municipios de la región de esta Tierra Caliente, con toda la gente productiva de la comunidad, que son los ganaderos, los empresarios, los industriales y hasta los taxistas. Donde les garantizaron que nadie los iba a molestar, que nadie les iba a faltar al respeto, nadie les iba a exigir dinero, nadie los iba a secuestrar, nadie los iba a ejecutar. Y alguien les preguntó a ellos que de qué pensaban vivir, si ya venían a apoderarse del pueblo y no iban a atacar a nadie, entonces de qué iban a vivir. Y uno de ellos le dijo a la comunidad que su negocio iba a ser única, exclusivamente con los narcotraficantes de la región. A lo cual la población civil dijo, pues mientras no te metas conmigo, todo está bien. Y honestamente los veíamos pasar por las calles bien armados, varios camionetas, con muchas personas armadas, pero como si fueran fantasmas. El problema empezó cuando a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron, mejor decidieron abandonar el país. Y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar o de quien mantenerse, empezaron a explotar a la comunidad. Empezaron a pedirle cuotas, derechos de piso, permiso por vivir a toda la gente del pueblo. Desde el señor que se mantiene vendiendo jitomates en el mercado, a los grandes empresarios que tiene nuestra región. Algunos de ellos los secuestraron hasta dos veces. Le sacaron lo que tenían que sacar. Y así siguieron viviendo estas gentes. Muy claro, muy bien entendido de todo lo que estaba viviendo ese estado, en donde hubo necesidad de tomar las armas. Tiene mucha estatura y como decía Manelik, lo demuestra el no haberse quebrado. Lo quisieron ablandar. Lo que me preocupa es que probablemente sí afectaron su salud. No, pues están muy atentas de su salud. Un desecho. Cayó de un avión. Eso fue lo primero.